Por otro lado también hay una noticia que tiene que ver con que la serie, porque anunciábamos nosotros hace unos días que en Cámara de Diputados iban a tratar esto de que la serie sea declarada de interés nacional por ciertos rasgos que tiene la serie, por ciertas características del tema del idioma guaraní, que retrata las costumbres que se tiene en el interior y bueno ya es oficial. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores finalmente aprobaron esto y la serie de Marilina ya es de interés nacional, la serie de Marilina es considerada de interés nacional, Marilina se refirió a esto en redes sociales y dijo que le cayeron nuevamente unas lágrimas. No para de llorar, Marilina, la grabación, el estreno y ahora se suma esto. Es que no hay pocas cosas. Claro, es que senadores y diputados más allá de la reputación que tengan, pero finalmente hay, en este caso, ellos declaran que la serie inspirada en la vida de Marilina refleja ciertas costumbres de los paraguayos, impulsan al guaraní y por ende es declarada la serie de interés nacional. Bueno, a mí me parece que es súper adecuado que hagan lo que realmente se pudo conseguir porque en realidad es un retrato de, como decíamos y como venimos diciendo ya hace días, es un retrato de no solamente de la familia de Marilina ni de Marilina misma, es un retrato de la mayoría de las familias nacionales, ¿verdad? Claro, es un retrato costumbrista que se dio mucho en el cine y latinoamericano se dio mucho este tipo de historia donde se hace un retrato del pueblo, de la versión. En relación a la historia que hablaba de que está pensado, porque algunos decían, no, esto afuera no se puede vender porque es muy de acá, a Marilina la conocen acá. Pero hay una cuestión, claro, Marilina es conocida acá, pero acá estamos, digamos, yo posiblemente si se quiere vender afuera se va a vender de otra manera, posiblemente tenga otro título, pero que se vende en la historia. Hay películas sobre personas que no existen y tienen estas características. Totalmente. Pero también Marilina atravesa a soñar sinopsis de una cantante pobre. Pero también es hermoso usar el idioma guaraní y también leer ahí. Y el guaraní. Sí, y el guaraní. Yo creo que al contrario, yo que le sigo, perdón India, yo que le sigo a muchos influencers de afuera, ¿verdad? Cómo le está gustando el guaraní es increíble, o sea, la gente realmente ahora está estudiando mucho lo que es el guaraní. Pero no solamente en el tema del cine independiente, que se está haciendo muy, pero muy famoso y está muy de moda, ver las costumbres de otros países. Justamente uno busca en las plataformas, hay historias, por ejemplo, muy autótonas de varias partes del mundo, que son muy virales y que ya son así muy famosas y nadie conocía la historia y nadie conocía al protagonista. Es más, son protagonistas que nunca habían actuado antes. Y una cosa también que quiero recalcar es que me parece muy interesante que muestren en los colegios esto, porque el bullying que muestra más en la época y ahora peor capaz, muy marcado en los colegios. Y siempre hay una Patricia Sánchez en cada colegio que está, o sea, tiene una base psicológica que está muy bueno que los niños vean de que realmente hay una realidad, que el bullying es una realidad y afecta muchísimo a los niños.